Hola, estoy por aquí mostrándoles un problema, un caso que llega a salir con frecuencia que se denomina presencia de virus en computadora es una laptop de la marca Lenovo, como ustedes pueden observar de 14, 13.3, 14 pulgadas con un procesador acá está un procesador ahí se ve mucho mejor Core i3 entonces un procesador Core i3 no va a presentar mucha lentitud bueno, este equipo está presentando lentitud ya exagerada y la primera cosa que me da un indicio clave de la presencia del virus es estos mensajes que aparecen solitos al reiniciar la máquina entonces un virus valga la aclaración valga la oportunidad de aclarar es nada más ni nada menos que un conjunto de órdenes órdenes que se van a desarrollar una tras otra sin que uno meta un dedo ni apriete un solo teclado y ustedes se preguntarán pero ¿y eso qué significa? ¿no? ¿cómo se come? un virus es creado es creado ha imaginado un solo archivito un archivito que se ejecuta normalmente usamos ese término ejecutar que comienza a funcionar que sería el término que podemos entender más la mayoría de nosotros un archivito que va a comenzar a funcionar sin que nadie se lo ordene ¿no? trabaja solito y qué cosa va a hacer ese archivito ese conjunto de información que está en un archivito pues va a desarrollar una función determinada en la máquina una función determinada por ejemplo yo le puedo mencionar que sería para yo poder borrar un archivo manualmente ¿qué tendría que hacer? tendría que ir al explorador de windows seleccionar el archivo hace clic derecho eliminar y se borra ¿verdad? muy bien de la misma manera si yo quisiera abrir un archivo de word ¿qué tengo que hacer? de la misma forma me tendría que ir a la barra de tareas si es que está allí o en todo caso me tendría que ir al explorador de windows a la carpeta de programas buscar microsoft office encontrar word y doble clic sobre el ejecutable de word y se abre el programa ¿verdad? en este caso el virus hace cosas hace procedimientos como este ¿no? solito está ya programado para que haga un conjunto de acciones pero por lo general esas acciones traen consigo un problema tratan de siniestrar tu máquina por ejemplo si alguien se hace un virus que te borre todos los iconos del escritorio se puede hacer y pierdas todos tus iconos del escritorio estamos hablando de virus bien simples ¿no? otro virus simple por ejemplo un virus que te oculte el mouse un virus de la laptop otro virus que no te deje a a ver que te aparezcan ventanitas como este por ejemplo son virus simples ¿no? que te aparezcan en la pantalla o también pueden ser virus complicados ¿no? por ejemplo virus que te impiden ejecutar archivos ya estamos hablando ya son virus un poquito más complicados y aparte de eso no solo te impiden ejecutar archivos sino también bloquean las opciones que puede utilizar el el técnico en este caso nosotros los reparadores para poder solucionar esos problemas ah y estamos hablando de son virus ya algo complicados ¿no? algo complicados y hay otros virus que ya son completamente complicados que son virus que se alojan por ejemplo en el sector de arranque del disco duro que impiden ser eliminados con facilidad te bloquean completamente el acceso son virus ya ya es chévere son virus completamente diferentes de solucionar bien difíciles de solucionar entonces de eso se tratan pues los virus amigos míos ¿no? y se reproducen con mucha facilidad eh se meten se cuelan archivos sanos y se son y se trasladan de esta manera por medio de elementos extraíbles de memoria como los UCDs las memory sticks eh los discos duros externos eh no es cierto hasta los mensajes de correo electrónico que van con archivos podrían llevar ¿no? videos ¿no? entonces hay que tener cuidado para eso los antivirus ayudan bastante pero como les repito no te van a impedir que esto suceda ¿no? que esto pase entonces lo que voy a hacer en este instante ahorita lo que voy a hacer es un formateo violento no se olviden que primero para formateo lo que tenemos que hacer es recuperar la información del cliente en este caso como este virus es Monse es un virus facilito de solucionar lo voy a recuperar manualmente al toque de los archivos lo voy a recuperar en mi disco externo por el momento ahí hay facilidad ¿no? ¿cierto? luego que sea la... que yo haga eso procedo con el formateo lo voy a estar trabajando con Windows 10 lo dejo con Windows 10 y listo para entregar dentro de un par de horas así que ya les avisaré como sale esta situación chau